Hola Carolina y televidentes, muy buenos días, una muy buena noticia entonces para todos los usuarios de Transmilenio. Desde el próximo 19 de febrero van a poder disfrutar de 57 zonas wifi totalmente gratis, hay que decir en 9 portales y 47 estaciones de Transmilenio. Uno de los portales beneficiados va a ser este, en el que estoy ubicado en estos momentos, el que está ubicado en el portal El Dorado en la calle 26. Es muy importante, tenga en cuenta esto papel y lápiz para que usted sepa cómo va a funcionar esta zona wifi. Usted lo que tiene que hacer es activar el wifi de su celular y seleccionar la red zona wifi gratis para la gente. A esa red usted va a tener que ingresar, posteriormente va a tener que ingresar unos datos que le va a pedir esta plataforma a la cual usted va a ingresar y ahí va a responder una pregunta de validación. Posteriormente va a dar clic en aceptar y navegar, ahí ya va a poder disfrutar entonces de esta zona wifi para todos los usuarios de Transmilenio. Muy importante, escuchemos a continuación a la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, hablando de este beneficio para todos los usuarios de Transmilenio. La buena noticia para los usuarios del sistema Transmilenio es que a partir de hoy empezamos a tener wifi gratis en 147 zonas del sistema. Entre los nueve portales y las estaciones estaremos ofreciendo este servicio. ¿Para qué? Para que sean más productivos, para que puedan estar conectados permanentemente hasta por 10 minutos. La recomendación es seguir los pasos. Esto es una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos que estamos haciendo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de Transmilenio, y el Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio TIC. Esto para poder garantizar la productividad de los ciudadanos mientras usan el sistema Transmilenio. Muy importante esa información entonces que nos confirmaba la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo. Vamos a ver entonces cómo está el tema del portal El Dorado. Vamos a revisar cómo avanza la movilidad en este punto de la ciudad. Y muy importante, voy a abordar a uno de los transeúntes rápidamente para que me cuente su opinión. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Capital. ¿Se ha quedado en algún momento usted sin datos en su celular? Sí, bastante. ¿Qué le parece que en Transmilenio ya haya wifi a partir del 19 de febrero? Es bastante útil para todos los usuarios que usamos el Transmilenio en la mañana, en la tarde, de vuelta al trabajo, porque a veces necesitamos consultar rutas y pues nos sirve mucho. ¿Generalmente usted, digamos, se puede perder en el sistema? ¿Necesita consultar esas rutas? Sí, por lo general no tenemos muy claro cuáles Transmilenios debemos coger o tomar cuando vamos hacia alguna estación que no conocemos. Bueno, ¿usted en qué trabajo? Abogado. Bueno, que esté muy bien y feliz día. Muchas gracias. Bien, Carolina, es muy importante entonces, como este ciudadano, que todos los ciudadanos tengan entonces en cuenta estas recomendaciones que nos hacía la gerente de Transmilenio y también ustedes veían un testimonio de primera mano de cómo se van a beneficiar los ciudadanos. Es muy importante. A mí a veces también me pasa que yo me puedo quedar sin datos y necesito, como este usuario de Transmilenio, verificar alguna ruta, también verificar algún estado de la vía y por eso es muy importante este tema que hace el Ministerio de las TIC, en cabeza del ministro David Luna, junto al alcalde mayor Enrique Peñalosa. La información que registramos por el momento desde el portal El Dorado. Gracias.